La vida de Selena, escrito por Patty Rodriguez y Ariana Stein. Selena Quintanilla nació en Lake Jackson, Texas. Lo más importante en su vida era su familia. Su verdadera pasión era la música. Big Bertha era el nombre de su autobús. Chris Perez fue su primer amor. Adoraba a sus admiradores. Su comida preferida era la pizza. Tenía un don para la moda. A lo largo de su carrera, recibió muchos premios. Todavía hoy, Selena continúa brotando como una flor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Selena Quintanilla nació abril 16 de 1971 en Lake Jackson, Texas. Fue destinada a ser una estrella.